amigos bienvenidos otro vídeo más ahorita la verdad pues me siento muy feliz y tengo el privilegio de presentarles a ustedes un muchacho que es muy talentoso que está arrasando en las redes sociales hoy voy a dejar sus link aquí abajo y también su contacto si usted lo pueden contactar que es Javier ya que él también está triunfando en la música y también ahí tienen sus promotores que es margarito music tanto como en youtube y en especial en facebook que es el promotor de él pues la verdad me siento orgulloso este tuvieron la confianza conmigo de llevarles a ustedes y compartir con ustedes esta música que están sacando que ese grupo se llama grupo estafa de méxico sangre nueva ya que ellos tienen su promotor que es margarito music aquí les voy a compartir sus redes sociales también para que puedan contactar cualquier evento que sea cumpleaños bautizo quinceañera o cualquier otra ocasión que ustedes desean pueden contactar aquí ya que también están viajando aquí en la ciudad de aquí en los estados unidos pues gracias a esta oportunidad que me dirijo hacia ustedes espero que les guste comparten y nos vemos y aquí está su música Sofía no me olvides nunca te prometo que te voy a estar esperando jamás te voy a olvidar te lo prometo cuando menos te descuenta volveremos a estar juntos otra vez oye a ver se nos está haciendo tarde tenemos que irnos así es cierto Sofía se nos está haciendo tarde creo que tenemos que irnos oye a ver se nos está haciendo tarde ya me tengo tiempo ya me tengo tiempo y y y y y y y y Música Empezaba a encontrarte, encontrarme en tu vida y que desde esa vez cambiaras la mía He pensado en robarle a las horas al día, la corona a un rey y a ti una sonrisa Por siempre te voy a amar, hasta que a las ventanas de mi alma llegue el final No te voy a negar, que te extraño cuando tu no estas Música Oye, y el muchacho con el que andabas hace mucho tiempo, que ha hecho de... ¿Cómo de veras? ¿Es en serio? ¿Tú no vas a hablar de él? Pues no he sabido de nada de él últimamente Sofía, me gustaría verte de nuevo feliz, no me gusta verte nada así triste Música 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 La noche se despertará a las estrellas, yo duermo temprano para soñarte más Música Tu cuerpo imaginar en cualquier cuaderno, poder dibujar Música Amarte más allá de la vida eterna, poderte besar cada día al despertar Música Podrán pasar muchos años, nunca soltaré tu mano Música Porque siempre estás, y nunca yo seré el mar Música Solame ver a navegar, pero el rumbo Música 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 Gracias por ver el video.